Su hijo había muerto hace tres años. Un día toca la puerta y le dijo No cabe duda que la realidad sencillamente supera la ficción. Tal es el caso de la historia que te contaremos a continuación y la cual ya ha dado la vuelta al mundo entero. Todo comenzó en el condado de Bedford en el estado de Pensilvania, cuando una familia vivió una experiencia aterradora. Elizabeth vivía al lado de su esposo y su pequeño hijo Joseph. El esposo de Elizabeth era un hombre alcohólico y agresivo, por lo que la policía ya lo tenía bajo registro. Por su parte, ella era una mujer tímida, sumisa, dedicada únicamente a su hijo y a la que no le importaban las constantes golpizas que su marido le daba, pues su único objetivo era mantener a su familia unida. Como de costumbre, Elizabeth decidió ir por las compras al supermercado, pero debido a las malas condiciones del clima, dejó a Joseph al cuidado de su esposo, a quien a su regreso encontró tirado en las escaleras de la casa y con una botella de whisky en la mano. Inmediatamente Elizabeth notó la ausencia de su pequeño, por lo que desesperada, llamó de inmediato a la policía para reportar la desaparición de su hijo. Cuando la policía llegó a la casa, comenzaron una exhaustiva búsqueda abarcando todo el condado de Bedford. Pero luego de tres días, con el alma destrozada, el padre del niño decidió suspender el operativo. Aunque no estaba de acuerdo con la decisión de su esposo, Elizabeth aceptó sus órdenes y pasadas unas semanas el caso fue olvidado por todos. Tres años después, unos pequeños toquidos se escucharon. Elizabeth secó sus manos y caminó hacia la puerta sin imaginarse lo que estaba a punto de ocurrir. Ahí estaba Joseph, parado frente a ella. Como era de esperarse, Elizabeth lo abrazó fuertemente e intentó hacerlo entrar. El clima era muy frío y ahora solo quería protegerlo para nunca más separarse de él. Pero Joseph mostró resistencia. Tan solo dijo, mamá, soy yo. La tomó de la mano y comenzó a caminar a un lugar muy apartado del vecindario. Llena de sentimientos encontrados y con una extraña sensación que recorría su cuerpo, Elizabeth no sabía qué hacer. El rostro de su hijo estaba pálido, sus manos heladas y su rostro no mostraba ni una sola expresión. Finalmente llegaron a un terreno baldío. Joseph se paró firmemente y señaló directamente hacia un lugar en el suelo. Consternada, Elizabeth comenzó a escarbar con sus manos y aunque el daño que se hacía era evidente, no paró hasta que encontró un cadáver. Muy asustada volteó hacia el lugar donde estaba su hijo y misteriosamente este ya había desaparecido. Elizabeth corrió como loca. Un enorme miedo y confusión estaba a punto de hacer explotar su cabeza. Pero eso no la paró. Llegó hasta su casa, llamó a la policía nuevamente y según los reportes policíacos, ese cuerpo pertenecía a su hijo, aquel niño que tres años atrás había desaparecido. Su esposo lo había matado a golpes, por lo que fue sentenciado a pena de muerte. Días después, Elizabeth fue encontrada colgada en su habitación. Algunos dicen que fue suicidio, otros tantos que fue Joseph quien regresó a vengarse de aquella mujer, que nunca supo defenderlo. Soy Víctor González y nos escuchamos en el próximo video. Una producción de Buntu Network. Todos los derechos reservados.